Vamos a despedir con una noticia trágica porque Jesús Maldonado, el alcalde de San Juan de Lurigancho, ha reportado que su padre, quien hace unos días había estado desaparecido, ha sido encontrado sin vida el día de ayer. Lo que ha colocado en sus redes sociales es lo siguiente. Mi padre fue encontrado sin vida el día de ayer, fue un hombre noble y amoroso. La familia agradece el esfuerzo de todas las personas que el día de ayer salieron en su búsqueda. Pedimos respetar el duelo de su familia, que lo extraña y que nunca dejará de amarlo. Bueno, nuestro pésame a la familia del alcalde electo y esperemos que pueda recuperarse muy pronto de su dolor. Hasta aquí.